Hola, buenas tardes, mi nombre es Armi, bueno, volvemos a reencontrarnos en el programa Claridad que aporta desde Demos Radiovisual una diferente postura a creer que podemos con nuestra conciencia expandida y nuestro corazón llegar a una estadía del nuevo mundo. Bien, hoy saludo a mi familia, ya estamos en los finales de la escuela y los niños están dando todos los exámenes, así es que bueno, toda la fuerza y el coraje, así como yo me presento acá con todas mis ganas, mi compromiso y todo lo que puedo aportar y mi productor siempre me da coraje, me dice vamos Armi, bueno, como diciendo arranca con todo. Bueno, todos nos transformamos en eslabones de inspiración y de motivación para que todos somos uno, seamos un equipo y un ganador más adquiriendo más fuerza y más capacidad para subsistir y para emprender todo lo que nos resulte un logro de un sueño en la vida. Bueno, con respecto, quiero mandar un saludo a Nati, Nati es una alumna que tengo de coaching espiritual, está atravesando, estuvo atravesando un momento de crisis, ¿quién no atraviesa una crisis? Y bueno, a través de todas sus situaciones que pasó con su mamá, que lamentablemente pasó de plano, ella en este momento está queriendo organizarse para tener un emprendimiento y bueno, está poniendo toda la fuerza, está poniendo toda su tarea, está haciendo todos sus deberes, así que le mandamos un saludito que esto le va a ir muy bien. Por otra parte hoy vamos a hablar del tema central que venimos siguiendo y venimos aportando, insistiendo en que lleguemos al 2020, todos abundantes. Abundantes no es ser rico, es ser abundante. Después de ahí vemos la riqueza, para qué lado la vamos a canalizar, si es en dinero o si será a lo mejor en otra área de la vida. Pero en principio lo que estamos tratando nosotros, que es el tema más escabroso que viene con el tema de la humanidad, es el tema de la abundancia económica, ¿no? De esa pérdida que sucesivamente hemos sentido y este caos, que es lo que nos impide llegar a esa abundancia económica, que es lo que nos resulta como si fuera un esfuerzo tan grande llegar al estadio de la armonía financiera. Por otra parte, en el tema espiritual, bueno, festejamos y honramos esta semana, a 27 de noviembre, a la medalla milagrosa. Es una historia, bueno, que nos regala la Virgen, la Virgen nos vive regalando y más en estas épocas en que ella ya está con su pancita, a 33, 35 días del nacimiento, de la entrega de ese niño que nos ha bendito, nos ha bendecido toda la vida de todos los seres que estamos en el planeta. Y bueno, la medalla milagrosa es un regalo más, una entrega más, vamos a contar un poquito de esa historia. Y esperemos que nos dé el tiempo. Quería hablar de ese hallazgo que hoy en día es un santuario y que es la casa donde vivió, habitó la Virgen María en los últimos tiempos, el porqué vivió ahí y con quién estuvo y en qué condiciones hoy está para que todo el mundo pueda llegar a palpar esa realidad y a conectarse con su vibración en ese lugar. Bueno, luego de presentado el programa vamos a unos pequeños anuncios y nos reencontramos en qué nos impide la abundancia, esa reseña que vamos a compartir. Productos para el bienestar físico y emocional. Tratan dolores de cabeza, musculares, problemas de piel y anímicos, promos semanales y mensuales. Mariela te asesora, 5474727268. Productos para el bienestar físico y emocional. Tratan dolores de cabeza, musculares, problemas de piel y anímicos, promos semanales y mensuales. Mariela te asesora, 5474727268. Bueno, ahora sí. Bueno, les voy a contar un poquito el tema este de cómo viene la organización de nuestra pérdida y de nuestra abundancia. Ya hablamos a partir de Luz, Amor y Poder a dónde nos dirigimos. ¿Qué es el plan divino y cuál tiene que ser nuestro plan divino de acuerdo con todo lo que la divinidad quiere y desea para nosotros desde el momento en que nos instala en este planeta Tierra el aula del conocimiento? Poco a poco sucedió que a través de esta mezcla de imposiciones y de sistemas de creencias se fue implantando en nuestra rejilla. Nosotros tenemos como una especie de telar en nuestra coronilla que es la rejilla interna por donde nos entra la más grande información vibracional para que nosotros elijamos de acuerdo a nuestro libre albedrío. Pero bueno, no tan libre albedrío puesto que en el subconsciente se impusieron una serie de órdenes para llevarnos al deseo permanente siempre material de ganar con una permanente manifestación y especulación que fue en contra de nuestra esencia. Nuestra esencia es divina. Nuestra esencia es amor y nuestra esencia es servicio. Pero parece que no era tan servicio pues nuestra esencia terminó siendo codicia. Nuestra esencia terminó siendo especulación y también solo trabajo. El trabajo no es servicio, es trabajo. Que ya dijimos que esta palabra la estamos eliminando y que la estoy diciendo para que cada vez tomemos más conciencia de eliminarla. El trabajo traba para abajo y la labor o la ocupación o la tarea es otra cosa que nos lleva a otro tipo de estadio. Bueno, entre tanto perder la esencia, ¿qué nos pasó? No nos dimos cuenta que en realidad también estamos perdiendo nuestros propios procesos. ¿Por qué digo procesos? Porque en realidad nosotros vivimos en un proceso de vida, pero nosotros mismos somos un proceso, un proceso de evolución. Y cuando nosotros perdemos el norte o perdemos el dónde estoy o perdemos con quién estoy o perdemos a dónde voy y vamos en esa matriz actuando casi como un rebaño, como una persona que a la mañana se prende el automático y a la noche se lo apaga si puede. Algunos hasta nos necesitan un té de tilo bastante cargado para pagárselo. Toda esa pérdida de proceso también nos afecta en cuanto a las emociones y a los sentimientos. Esta es la situación de hoy. Es un absoluto desorden, un absoluto desequilibrio y un absoluto caos. Esto no lo digo yo, es algo, un tema actual del cual no nos vamos a excluir. Solamente que cambiemos de alguna forma, o sea, que podamos transmutar ese ejercicio que nos ha llevado en esa tendencia y que podamos en otro camino equilibrarnos, armonizarnos y repararnos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no nos podemos reparar? ¿Por qué ha sido tan intensa esa aspiradora que nos fue succionando que nos ha causado tanto dolor en los hechos que han ido sucediendo? Yo me río porque yo no estuve excluida y si estoy acá hablando realmente es porque he pasado de las mías también, así que siempre digo lo mismo, no hablo desde ningún lugar de haber sido excluida de esto. Entonces, ese dolor externo, bueno, nos ha desmoronado. ¿Y qué pasa cuando nos desmoronamos? Bueno, cuando nos desmoronamos nos deshacemos. Y toda la riqueza que tenemos como seres humanos, ese caudal de beneficios del cual hemos ido hablando desde pequeño, que queremos, ¿no?, con la familia, con el equipo, ver el talento que tiene el niño, si va a pintar, si va a hablar, si va a ser científico, si va a ser un ingeniero porque le gusta armar, si va a ser un mago porque le gusta lo azaroso, todo eso que hemos ido cuidando resulta que si no lo cuidamos bien llega y si no lo enseñamos y si no lo apoyamos, hemos dicho muy importante desde niños, llega a qué? A perder nuestro verdadero poder en la verdadera vida. Entonces, el planteo viviente es que perdemos el trabajo, no podemos comprar tal o cual cosa, miramos la riqueza de otro y a través de esa riqueza de otro que queremos tener la riqueza, pero bueno, desde nuestro salario no podemos acercarnos ni ahí. tomamos un crédito, no lo podemos pagar, tomamos otro, en otra institución tampoco lo pagamos y con esto nos acompaña siempre, en vez de la felicidad, la permanente amiga, enemiga, la frustración, disfrazada de una competencia a la que tenemos llegada. Bueno, esto es el caos. Bien, ¿cómo desaprender y transformar claramente este caos? Claramente, la frustración es una enemiga de la abundancia. Entonces, claramente, tenemos que desaprender, resucitar y reiniciar. O sea, apagamos la frustración. No es fácil apagar la frustración, por supuesto, porque el dolor a veces nos acongoja y una pérdida de un trabajo, de pronto, nos sitúa en una estantería para mantener, pero yo me hago esta pregunta. ¿Perdimos el trabajo, pero perdimos el talento? ¿Perdimos la fe un poquito, pero la podemos volver a tener, porque la fe está dentro del ser humano? ¿Perdimos la esperanza? No, no podemos perder la esperanza, ¿verdad? Bueno, este nuevo estadio, o este abril, o este guerrero que tenemos que sacar de nosotros mismos, guerrero o guerrera, también les habla de las mujeres, que hoy el protagonismo de ellas ha sido excelente. Tenemos que sacar, bueno, ese es el estadio que se llama abundancia. Todas esas, echar a rodar nuevamente ese camino en otra matriz, es de, ¿de qué? Vamos a aplicarlo al planeta Tierra, de ingeniería. Así como esa ingeniería del caos nos succionó, la ingeniería nueva, con nuestras emociones, tenemos que pararnos dentro de nosotros, como mujercita, hombrecito, adulto, y tenemos que ver qué ingeniería emocional nosotros tenemos para superar esas frustraciones. Porque la frustración está en nuestro piso, ¿eh? Y entonces, si tenemos miedos y tenemos ese cóctel de pensamientos negativos, como, por ejemplo, todo lo que nos transforma en la ira, bueno, no quiero gastar, bueno, nos transformamos en ira, bueno, no quiero ir a ningún lado, bueno, nos apartamos, nos ponemos, nos estamos en un estado de soledad, nos volvemos intolerantes. Todo ese cóctel de pensamiento que está dentro nuestro, nos lleva, ¿a qué? A desvanecer nuestros talentos. Nuestro primer triángulo de poder, que es, categóricamente y científicamente, el talento, porque somos humanos, resulta que se ve desvanecido, ¿por qué? Por nuestras emociones, por ese cóctel que en ese momento nos vibra y nos vibra en contra. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que tenemos que saber que somos un proceso y que estamos adentro de un proceso, pero del nuestro, es tener esa alegría, ¿eh? No sé de dónde la vamos a sacar. A veces estamos tristes del cajón, del cesto de la basura, debajo de un almohadón, pero con una canción, con un déjà vu, con un recuerdo de cuando éramos niños, con algo que tenemos dentro, porque la verdad que podrán echarnos por tierra toda la hierba y las flores, pero los recuerdos que tenemos dentro, de alguna manera, y el por qué le damos acá a adultos, con todo esto, es toda esa manifestación y esa liberación que nos conduce a una sanación. Con ese talento, ¿no? Tomo mi maleta, como aquellos que vinieron y fueron y llegaron desde otro país, que lo único que tenían era una maleta y que no sabían ni siquiera si tenían talento, lo único que tenían era la necesidad de comer, ¿no? Que todavía la gran mayoría de nosotros, gracias a Dios, no está pasando por eso, pero en este momento aprovecho a decir, sí, que hay muchos dolores de estómago, de hambre, y que la verdad que por algo la mente de Dios, que estoy viendo ahí, nos colocó en este lugar para que afluya nuestra luz y para que seamos sostenes y guerreros de aquellos que se quedaron en el camino, ¿no? Bueno, entonces, con ese talento, ¿qué descubro? Descubro mi instante de felicidad. Y yo les voy a decir, mi instante de felicidad es cuando yo estoy en un lugar que estoy haciendo otra tarea que no es aquella de la que me despidieron porque era un gran gerente de marketing, o no sé, o arquitecto, de una empresa constructora, y de golpe me fui a un lugar a donde me estoy organizando con mi talento, en un servicio, y en un proceso de ideas, y en una nueva matriz que me da una gran felicidad. Y al tener esa gran felicidad, bueno, punto, ahí entro como en una bendición y me voy a la luz a ese plan de luz, amor y poder nuevo que me va a crear una nueva matriz y una nueva ingeniería a partir de una nueva tarea para mi vida, ¿ok? Porque, bueno, a veces no podemos estar siempre en un lugar, pero podemos aplicar el conocimiento que tenemos al servicio en otro lugar y podemos ser muy felices con esto. Bueno, yo me voy a detener acá porque voy a enseñar una cosita más. Le digo, miedos nos alejan de la luz, el resentimiento, nos retrasan el derecho al merecimiento. Estamos resentidos, no podemos sentir que nos merecemos nada. Entonces, en cualquier ámbito, fracasamos. Las culpas nos interrumpen el orden de la creación. ¿Y cómo hago el puente? Bueno, con mi nuevo compromiso. Regreso a una idea en donde estoy ahora que me puede hacer feliz. Entonces, inhalo, pongo primera y agradezco que puedo tener la oportunidad, un nuevo camino y un nuevo resultado. Bueno, acá me detengo porque quiero pasar al rincón espiritual y ver si llego con estas dos novedades. Así es que, bueno, le doy paso una pausita y nos reencontramos otra vez. Otra vez, nos reencontramos. Productos para el bienestar físico y emocional. Tratan dolores de cabeza, musculares, problemas de piel y anímicos. Promos semanales y mensuales. Mariela te asesora 54-74-7268. Bueno, así como cambiante y, bueno, todo eso también nos afecta. No nos afecta, nos incide en nuestra manera como que se nos va el tiempo rápido. Queremos dar todos los temas y, bueno, en este rinconcito espiritual nos encontramos hoy, esta semana, festejando el 27 de noviembre a la medalla milagrosa. ¿Qué es la medalla milagrosa? Bueno, la medalla milagrosa, como todo lo de María, todo lo de María, feliz, alegre, vibración de energía, de luz, ella nos entrega este regalo que sucedió, este contenido que voy a compartir en el año 1830, teniendo como protagonista a una humilde hija de la caridad. Hablamos de años en donde las personas tenían, hoy por hoy hay psíquicos, hay clarividentes, sí, pero en aquel momento más no eran que fueran ni pobres ni ricos. Algunos eran más pobres, otros eran más ricos. No tenían mucho acceso a la educación, pero sí lo que tenían es un poder de concentración con lo místico, con ese ser psíquico, esa devoción, se atesoraban dentro de su corazón el amor de las enseñanzas y de todo el legado de Jesús y de María. Entonces, ella tenía nueve años de edad y a partir de, lamentablemente muere la madre, ¿no? Envuelta en lágrimas, va hacia la virgen del monasterio y abraza a la virgen y le dice a partir de ahora tú vas a ser mi madre. Bueno, eso fue para ella un antes y un después porque ahí también decidió que iba a servir en ese convento y que iba a ser tan devota como el monja de la caridad. El convento era San Vicente de Pol y en ese momento ahí un día tiene una visión en ese lugar. Siente como un ruido en la sacristía y ella va a fijarse y ve en un sillón de la sacristía al costado el manto de la virgen. El manto de la virgen celeste, blanco y la virgen le comienza a hablar y le dice que ella va a tener una gran misión, se la va a encomendar que no tenga miedo que quizás la misión sí le cueste lograrla como todo, ¿no? Todos llevamos un sacrificio y un camino hablamos de los procesos pero ella va a lograrle va a ser una misión para la humanidad de redención, de acompañamiento y de acompañamiento de sus gracias. Bueno, ella se va a dormir y piensa en todo esto durante sucesivos días y noches y llega el 27 del 11 el 27 de noviembre de 1830 y Catalina vuelve, Catalina de Laburé se llamaba ella, Sor Catalina a partir de que se inicia en el convento vuelve a ver a las 5 y media de la tarde ella lo escribe esto en esa capilla que es una capilla que era realmente ve otra vez a la Virgen con su vestido de seda pero esta vez la ve con una esfera en sus manos y ella le empieza a explicar a Sor Catalin le empieza a explicar qué significa todo lo que ella está viendo la esfera estaba representada por el mundo y el mundo era el planeta y el lugar en donde habitamos todos y ella estaba también sobre la tierra con pisando justamente la serpiente que bíblicamente es el animal que representa el mal ella se aparece en un momento en donde Francia como ahora en muchos lugares en aquel momento también siempre llega un caos en un momento en donde ha habido una gran codicia de todos los liderazgos en cuanto a la religión o a la política y ese caos de pronto no ha sido soportado por la abstinencia de bueno esto no debe ser lo que yo hice de todos esos abusos entonces en esos momentos generalmente vamos a posicionarnos una guerra la virgen o enfermedades epidémicas la virgen aparece para reparar y para que tomemos conciencia de quien somos y de que debemos conectar realmente para formar un nuevo camino entonces ella estaba con su manto con sus manos llenas de luz y le explicaba que esas luces eran las gracias que ella iba a enviar a la tierra en un momento Sor Caterine se da vuelta y ve un lenzo que se da vuelta que se invierte y ahí estaban los corazones de Jesús y de María el corazón de Jesús estaba con una corona de espinas y el de María por ser la profecía estaba con una espada que le había clavado el corazón porque fue lo que le anunciaron a ella que iba a suceder en su vida con su hijo Jesús bueno también se encontraba una letra M grande de María y también ella dijo que había que acuñar una medalla en donde de frente esté ella con sus rayos y con sus doce estrellas que simbolizaban el sol y por detrás los corazones de Jesús y de María para que todos puedan orando o compartiendo con ella un minuto dedicándole por sus necesidades por sus crisis que puedan también recibir las gracias y la reparación y también la indulgencia de cualquier situación que los transforme en culposos y no los deje vivir en la vida bueno estas medallas fueron acuñadas y hoy por hoy por supuesto están en todo el mundo este el santuario de la virgen de la medalla milagrosa está en Parque Centenario yo siempre voy porque personalmente en algún momento bueno lo voy a contar pero bueno la verdad que no yo sino mi hija que nació de seis meses y de una eclampsia es de un resultado de una eclampsia que era un rechazo en ese momento de la de la placenta ella con su prematurez yo se la ofrecí a la virgen de la medalla milagrosa y este bueno gracias a Dios hoy tiene 25 años y está andando por la vida con todos sus procesos bueno no sé si me quedan cinco minutos para darles la novedad vamos a la pausa y unos minutitos más así les cuento este tema de la Casa de María que es muy bonito productos para el bienestar físico y emocional tratan dolores de cabeza musculares problemas de piel y anímicos promos semanales y mensuales Mariela te asesora 54747268 bueno estamos contentos y agradecidos tenemos la gracia de unos minutos unos minutos en la vida a veces transforman de un lado al otro en un Xinjiang para Dios para Mar en este caso para Dios bueno chicos que me están escuchando en Turquía en una ciudadela en la zona de Efeso Efesio como dicen los evangelios los Efesios eran de Turquía y cerca de la tumba del apóstol San Juan se encuentra la llamada Casa de la Virgen María aclaro que bueno María es la madre del mundo por lo tanto allí se reúnen todo tipo de religiones es absoluta más que nada también los islámicos sabemos que Fátima se apareció en el Corán y ellos la citan en un espacio muy importante como la Virgen María y toda la toda la tarea que vino a hacer justamente en ese momento y para el mundo esto se considera un sitio especial puesto que cuando muere Jesús María también a pesar de de su gran ofrenda al mundo es perseguida las persecuciones existen siempre desde el inicio de la humanidad pero eso no nos tiene que bloquear el camino al contrario cuando estamos concebidos para algo tenemos que seguir adelante y bueno seguir adelante significa seguir de la mano de María Jesús que obviamente era un hombre altísimo cuando sabe que va a pasar lo que va a pasar en su historia que Dios lo encomendó le dice al apóstol Juan que era su amigo que por favor se encargue de su madre y entonces su madre con él van a Efesio viajan a Turquía y hay documentos a partir de que se encuentra la casa que dicen que ese lugar junto con todos los lugareños es el lugar donde María pasó sus últimos días esto fue en el año 1812 cuando se descubre porque en principio estamos hablando del siglo I de los primeros años de la historia después de Cristo después de la resurrección de Jesús pero esto es en 1812 cuando Sor Emily era una monja que estaba haciendo todo en caridad también en el cristianismo justamente en esa zona los musulmanes ella despierta con estigmas y con un sueño muy intenso y se deja llevar por esa intensidad y en ese sueño lo vive de una forma tan tan mística que ve a María caminando con Juan en un lugar que era una montaña un bosque muy lindo y una montaña la ve caminando al lado de Juan y la ve viajando justamente de Jerusalén a Efesio ella no conocía a Turquía en aquel momento bueno hablamos de que era una psíquica y que ella no conocía el lugar en donde estaba soñando pero lo cuenta se lo cuenta a su amigo escritor con el cual escribió el evangelio de Sor Emily escribió un libro muy lindo acerca de la Virgen María y ella lo describe como un lugar tan perfecto que entonces se decide convocar a su familia que la ayuden económicamente para ir viajando con el sueño de esa vidente que a ella había dejado escrito este cuento y Sor Emily bueno fue una guerrera una guerrera de la vida como para darnos este hallazgo para entregarnos este hallazgo y no dejarlo perdido simplemente en la escritura o en el tiempo y entonces llegaron a la a la casa soñada tal cual como ella la había este imaginado en ese momento este estaba destruida bueno en ese momento ¿no? y bueno arquitectos y justamente investigadores historiadores este ahora que está reparada dan fe de que era de ese del siglo primero al siglo nueve eran esas construcciones de piedras con unos vestíbulos estadios había lugar para rezos había dos baños también había nichos de placar donde ellos metían sus cosas sus objetos bueno la la virgen había dejado ahí una imagen sin manos esa imagen hoy se conserva porque estar sin manos está asociada a la situación de dolor que se vivieron durante las sucesivas guerras que bueno también Sor Enili en algún momento había leído que se iban a suceder y en el lugar había un viacrucis los lugareños contaron así que había vivido ahí la virgen maría y esa esa casa fue reparada fue comprada todo el terreno para que sea legalmente poder visitarla y jurídicamente fue comprada y fue toda restaurada esta es la imagen de la virgen sin manos se restauró la noticia se fue extendiendo a los diferentes lugares del mundo y hoy en día los peregrinos llegan a este lugar donde se entregan en oración a invocar por sus sueños por sus situaciones de vida es un lugar de todo tipo de fe o sea pueden ir hebreos musulmanes ya lo dije católicos cristianos y hay dos lugares muy hermosos en la casa que son simbólicos y en eso realmente tengo también una historia personal porque el lugar en donde se colocan pañuelos por cada gracia recibida pañuelos blancos o por cada pedido y en otro lugar hay una fuente que brota un río en esa fuente y bueno obviamente es un agua bendecida permanentemente dos papas hasta incluso el último papa no pero el anteúltimo si fue Ratzinger fue a visitarla y están totalmente de acuerdo que en la situación en que se encuentra erigida es la casa de María Mergen Ana Evi y en la mazón de la Virgen Mary's House hoy es un lugar histórico como siempre sagrado como todo lo que ella habita habitó habitará y toca y se venera pero irinando siempre en el en el contexto y en el contenido de su magnífico amor bueno les damos las gracias a estas personas que han servido de testigos de la Virgen en todo su caminar y en toda su estadía en el planeta y también para que no quede perdido este bálsamo de gracias que es simplemente estar en contacto con algo que realmente sea de la pureza que ella contiene bueno el programa terminó y yo les deseo una linda semana a los niños que bueno María de acá al pesebre los tome con su gracia con su protección con todo su cariño a las madres que entreguen a los niños al amor de María es lo mejor que les puede pasar yo siempre digo que yo entregué mis niños a su amor y realmente no solamente tuve gracias para ellos sino que tuve perlas de sabiduría permanentemente con las personas que por su milagro y por su gracia me fui encontrando en el camino sinuoso de la vida con el proceso de avanzar pero siempre con la gracia de ella imposible de equivocarse que tengan una linda semana y bueno que ella los acompañe con la gracia de la gracia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.